Oscar que viene volando gracias a... Qué grande Oscar, Oscar. Mirá lo que me llegó. No, ¿y eso qué? ¿Eh? Díganle. ¿Qué es eso? Díganle. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El culo. Sí. ¿Qué dice arriba? Dice eso. Lazarena Vélez. No. ¿Sí? No. ¿Quién es? No. Lazarena Vélez. Ay, qué educada es, ¿no? Qué clase. ¿Dónde es de las carmelitas descalzas, no? ¿Cuánto glamour? ¿Lo tuiteó antes? Pero si yo no me meto con vos, amor. Ya tenés, de cada animalada que dijo, mi respuesta, solo mostráselo a ella. Ah, bueno. ¿Qué dijo? De cada animalada. Ya tenés, de cada animalada que dijo, mi respuesta, solo mostrále a ella. Animalada, no. Yo no hablé mal de la criatura ni de ella. ¿Sabés por qué no hablo mal? Ni cuento todo lo que sé de Nazarena y de la nenita. Porque yo entiendo que estás mal. Que todavía no te recuperaste. Y me duele mucho. Lo digo de corazón y no estoy siendo irónica. Es una mujer que está pasando un muy mal momento. No por este problema que ahora tienen los chicos, que es grave. Yo estoy con ni una menos. No estoy con vos cuando acusás a mi hijo de asesino, de maltratador. Vos no estabas ni en las sábanas de mi hijo, ni fuiste a la casa de mi hijo, ni viste como destrozó esa nena la casa de mi hijo. Así que no te lo voy a permitir. Yo nunca dije asesino. Eso a vos no te lo voy a perdonar. No, no. Te hago así la cruz. No, no. En eso sí. Vos sabés que con vos tengo buena onda. No, totalmente. Pero en eso no te lo voy a perdonar porque vos tenés un hijo. No, pero yo tengo tres hijos, pero lo que te digo yo jamás le dije asesino. Bueno, tenés tres hijos, sabés lo que es. Yo jamás le dije asesino. Yo lo único que dije fue que ante las dudas, yo estoy esperando que diga la justicia. Pero que a priori, digamos... Ante la duda le das la razón a la mujer. Y yo digo ni uno menos. ¿Sabés cuántos hombres golpeados hay, maltratados? ¿Y sabés por qué los hombres no denuncian? Porque les da vergüenza por ese falso machismo que tienen los hombres. No, esa es verdad. No, no digas no, mi amor. No es así. No conoces. No es así. Entonces, una mala periodista, averigua, infórmate. Bueno, te termino. Tomiste la bronca de Nazarena. Mirá que la atiendo un poquito a Nazarena Vélez. Nazarena, no tiembles más. Hacete ver. Realmente no está bien Nazarena. Está pasando mal de hace muchos años. Le está pasando... Yo trabajé con ella y traté de ayudarla. Le brindé mi casa, mi tiempo. No quiso ir a Carlos Paz porque era entendible lo que había pasado. Que le hacía revivir todo lo de su marido, que fue tan doloroso para tantos. Para ella, ni hablar. Y yo me sigo ofreciendo. Le doy una mano. Pero no estás pasando un buen momento. Entonces, todo lo que pongas que soy gorda, vieja, que me la que, que me la o no sé qué. No te importa. No es que no me importe. Me importa por su salud mental. No estás pasando un buen momento. Si el nenito chiquito pregunta cuántos novios tenés, es duro, ¿eh? Me quedé sin ti. No te importa. No te importa.